Bueno, bueno, muy buenos chavones Y aquí, si veis la pantalla, vamos a hacer un streaming entre Guildzoko vs ILOVEMA Guildzoko que ya conocéis quién es, voy a enseñaros un poco el perfil, mientras tanto Aquí tenéis, es un top master, está ahora mismo, vamos a ver, la tabla de clasificación, a ver dónde está Está quinto, así que está ahí en el top 8 Y vamos a volver a la sala para ver de qué nivel es LOVE MMA Es un top platino Y está ahora mismo segundo, o sea que también es un buen jugador Vamos a ver qué me dice Queremos saber el foco que me está diciendo hoy A ver el stream que lo paso por los canales Y este es el torneo, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo, mientras tanto Y aquí está Zoth, como siempre, muy buena Zoth Es raro verte por aquí, noche Pues vamos a ver dónde está Guildzoko Pues estos están aquí, ok, perfecto Y mira, parece ser que luego van a jugar Garrick vs Guildzoko, así que posiblemente también se castee Vamos a ver, vamos a ver Gary que es top diamante, o sea que va a ser un match también bastante interesante Y vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está Guildzoko? Que no lo veo ahora Guildzoko Ah, está aquí Guildzoko Y va a jugar contra quien juega Pues este me imagino que será el Loth MMA y tendrá otro nombre aquí y ya está Bien, Loth ya está ready Vamos a ver qué dice la gente del chat Y a ver si dan el OK y empezamos ya Vamos a ver, esto por aquí lo voy a chapar Quitarme cosas El Twitter, bueno Igual no, nada, nada, nada Nada, tampoco, fuera Y Loth MMA está ready A ver si entra Guildzoko, bueno Guildzoko está aquí, pero a ver si da el OK Y empieza este match Este, Terran vs Terran Ahí Guildzoko que está promocionando el canal del stream Pues aquí va a empezar este match Este Guildzoko vs Loth MMA Y está cargando el mapa es Amanecer EJ, parece que está de moda Nosotros también lo estamos usando para Para nuestros subwars, nuestro torneo particular Así que Mapa interesante, se juega mucho Y vamos a ver si empieza Loth tiene problemas para cargar Le cuesta un poquito A ver si arranca Y vamos a ver si empieza esto ya Mientras arranca, no arranca A ver quién hay aquí ¿Suswars? No, no es el nuevo subwars Vamos a ver que parece ser que no carga Se ha quedado esto un poco pillado Alguien se ha caído Igual se ha caído alguno de los espectadores Espero que no sea ninguno de los jugadores Y espero que no sea yo Por supuesto Castellar en italiano Si ya me cuesta en español Pues voy a echar para aquí Que tampoco quiero que me chupe de conexión Para el streaming Y parece que esto que se ha quedado pillado Algunos habrá caído o algo ha pasado Voy a mirar el router Por si acaso El router está estupendo Está todo ok Así que será alguno de los espectadores Esperemos que no sea ninguno de los jugadores Que haga con la bastia Y pues nada Empieza la cosa con mal pie A ver si reacciona la conexión Y alguno de los dos Empieza a cargar un poquito más Vamos chicos, vamos Voy a arrancar Skype A ver si puedo hablar con Alberto Por aquí Quizá Alberto Bueno, que desguilzoco Y que se ha petado Ya Pero vaya Vaya plan A ver si No sé No sé No sé qué ha pasado aquí Ha petado Ay Qué pena Hombre Qué pena Esto está Tider Mega Regga Vaya Ahora parece ser que está cargando Parece ser que sí Ha cargado un poco Sí Ha completado un jugador Gilzoco está completando Y falto yo Que mi PC es de palo Pues Pues era un espectador al final Así que Acaba de empezar este match Este Terran vs Terran Aquí tenemos en la esquina Inferior izquierda A A ese De Outer Center Gilzoco Terran de color amarillo Proximen Estoy jugando Versus Love MMA Y Love MMA El Terran de color rosa Así que Vamos a comentar un poquito De ring in Este mapa es Amanecer EJ De la WTS Con el supply neutro Este que lo caracteriza Y Bueno Es un mapa Bastante interesante Para la Terran Porque aquí te pueden levantar Un wall Rápidamente Aprovechando Esos supply Y esas barracas Y hacerte Aquí un wall defensivo Y Luego la tercera Puede ser esta De aquí Que es lo normal Coger esta como tercera Y la cuarta O venirte aquí O venirte aquí Lo que normalmente Cogen es esta de aquí Porque la pueden controlar Muy bien con las enladas El paso de tropas Y además Llegan más rápido aquí Que ya no a esta base de aquí Y poco más Ha ido esto Resionado aquí Behind the Humo Como siempre Este mapa me gusta Porque están Behind the Humo Y poco más Y poco más que comentar Del mapa La quinta ya Te tienes que ir a Cancún O cogerla Esta de aquí Y poco más Vamos a empezar a explicar Lo que están haciendo Los dos jugadores Vemos que Ninguno de los dos Está cogiendo gas De momento Están mineando a muerte Y vemos que Love MMI Está plantando ya La primera barraca En cambio Y el foco Sigue Droneando aquí Bueno Haciendo VCs a muerte Tienen cola ahí Y cuatro Y MMI Se lanza ya Al scout Está llegando ya La natural Va a hacer Lo primero que va a hacer Es el mirar aquí Si se ha expandido Si hay algún indicio De que se vaya a ir A fast spot Y ahora sí Se acaban de cruzar Esos curritos Se meter un par de leches Cada uno Y se pone a fabricar Aquí el barracón Y empieza a atacar Con otro Buse Y el foco Está haciendo muy bien Está protegiendo ahí Ese VCE Que está construyendo El barracón Y vamos a ver Este es el que va a expandir No Lo está mareando Está intentando Disparar un poco Ah no Pero me he confundido Con el VCE Y ahora sí Ha echado para ahí La línea de minerales Y ha empezado a expandir Pues Gilzoco Sale a fast spot Y en cambio MMI Está evolucionando Ya al centro de mando A comando orbital No está sacando nada De gas de momento Así que probablemente También se expanda O pues no Sale a dos barracas Así que va a intentar De negarle Esa expansión Pero bueno Voy a poner aquí No disponible O sea que va a intentar De negarle Esa expansión De aquí Con un push Rápido Con doble barraca Va a intentar Hacer muchos marines Y a lo mejor Intentar pushar Pero parece ser Que no de momento No tiene mucha producción Gilzoco También está evolucionando Centro de manda Comando orbital Y ahora sí Se planta una refinería Y va a empezar A sacar gas de speno Para sacarse fábrica O sacarse laboratorio Para investigar Este impact Droga coqueta Sí Pero bueno En el momento Parece ser que no La expansión Ya está al 80% Está prácticamente Finalizada Y salen las primeras mulas Las primeras mulas Overpower Y vemos que Love MMI También está sacando El primer gas Así que Lo va a utilizar Supongo Para sacarse algún reactor O algún laboratorio De momento Y Gilzoco Tiene aquí Este VCE posicionado Para ver Cuando va a expandirse Por aquí Y ahora ya Va a saturar Con este VCE La línea mineral Tiene estos dos marines Para evitar aquí El scouter Se va a colar por aquí Por la tangente No Tiene el relifo en mal puesto Y va a caer este VCE Sin hacer prácticamente nada Ya tiene tres curritos Está sacando aquí Laboratorio Efectivamente Va a sacar ahí Va a querer investigar Este impact Está sacando la segunda barraca Y parece ser que Uy Yo he visto aquí Mucho movimiento Y me parecía que Love MMI Se iba a tirar Pero no Y ahora tiene bastante Más marines Tiene seis Ver sus tres marines Aquí Y está plantando Un búnker defensivo Y el toco Por si acaso Le pusieran Y está sacando Triple barraca Pues va a ir A triple barracón Y Va a empezar A sacar muchas unidades Porque necesita Necesita defenderse Y esto que es Que es esta investigación Si El steam para la droga La coqueta Así que Vamos a ver aquí Estos marines John Carras Con el chute de droga Y súper topados Y este scout Que va a ser denegado De guild zoco Porque ya tiene estos marines Bien puestos Y el VCD Que es destruido ¡Pam! Y vemos que Love MMI se está expandiendo También No lo había dicho Y está sacando Un centro de mando adicional Aquí Supongo que Lo utilizará En un primer momento Para dronear aquí Para saturar rápido La línea de mineral Y para aprovechar La mula extra Que te da Porque eso da mucho Ritmo de recolección Y luego En segunda instancia Me imagino Que expandirá aquí Y vamos a ver Porque Love MMI Ha optado por salir Primero al escudo de combate En vez de investigar El steam para la droga Así que Vamos a ver Y vamos a ver La táctica que opta Y vemos aquí Este VCD Que viene por aquí De guild zoco Va a coger la tercera Seguramente Tiene ya el minado suficiente Y aquí va la tercera No se espera Hacerla en su base Y luego Evolucionarla Y moverla Nos va directamente A sacar ahí Esa tercera En la base Y Vengo ya El Fort Barrax Aquí sacando Marines a muerte Y aquí Bueno Sigue sacando Marines Y está aprovechando Ya el steam para Que está el 75% Le falta un poquito Y ahora saca El doble de gas Empieza a gasear Aquí a muerte Y en la natural No está gaseando nada Está aprovechando aquí Las dobles mulas Y De momento Está la cosa Bastante tranquila Ninguno de los dos Ha busheado Están yendo muy Poco a poco Tranquilamente Y el fuego Está sacando la fábrica Ahora mismo Y Loft MMI De momento Nada Ahora está evolucionando El centro de mando Este a comando orbital Para sacar la mula extra Que os mencionaba Y poder dronear Y la investigación De escudo de combate Ya está finalizada Si veis estos Marines Están aquí con el escudito Que les da Más 10 de vida Creo Si no me equivoco Que probablemente me equivoque Es normal en mi Y hemos estado Doble barraca Ya con reactor O sea Esto cunde Como 4 barracones Y bueno Está plantando fábrica También Así que seguramente Veremos tanques Porque en mi rol Terran es lo normal Hacerse tanques Y está investigando Proyectil conmocionante Así que va a sacar Doble manáuder Y está plantando Starport Y aquí Reactor Pues Igual hace el cambio Con el puerto estelar Y saca Doble medevac Que sabe que eso Le va a ir muy bien Para estos Marines Para todo lo que sea Bio Y está sacando Está cogiendo Doble de gas Aquí en la natural Y vamos a ver Que pasa Y este bunker Que va a destruir Este Marine Y Claro Ese Marine No ha dado tiempo A ver gran cosa Vamos a ver La visión Del off MMI Que no Ha visto el bunker Ha visto la expansión Pero no ha visto nada más Y la investigación Del escudo de combate También está para adelante Está casi terminada Y ya tienen Las tres investigaciones listas Casi casi Y aquí como os he dicho Me levanta El puerto estelar Y va a sacar Doble medevac Y de momento La fábrica Parece ser que no la va a utilizar No va a sacar tanques Y parece que va a hacer Lo mismo Love MMI Está sacando reactor En la fábrica Y está sacando starport Así que Vamos a ver Lo mismo Saca ahora Doble Bahía de Ingeniería Al MMI Para sacarse Sus subgrades Y Parece ser que Gilzoko Bueno si Ya tiene los dos subgrades Está sacando el 1-1 Perdón Me había empanado Va un poquito por adelante Gilzoko Tiene los timing Más aprendidos Más cogidos Y va siempre Un pasito por adelante Está sacando ya Doble medevac En cambio El steam pack De MMI No está listo todavía Está de falta Un 70 Bueno Lleva un 70% Aproximadamente Y parece ser que Gilzoko Se tira ahora Acaba de hacer un scan Justamente a MMI Cuando se tiraba A tope Y va a caer ese marine Y pues Va a estar en problemas MMI Tiene que Demasiar mucho Y tiene que Inventar protegerse Y ahora justo Se iba a expandir Si Gilzoko Le va a mirar La tercera Se la va a poder destruir De sobra Y además Está cogiendo Una cuarta Gilzoko Madre mía Lo vemos muy cómodo Gilzoko Está jugando Pues Joder No me sale Ahora la palabra Macho Me he quedado así Un poco Está jugando muy sólido Eso Sólido Sólido Que queda bien Esa palabra Mola Está jugando Es muy sólido Que era muy pro Y parece así Que le va a mirar Directamente La tercera Va a tener que mover Esta tercera De aquí MMI Se la acaba De ver Gilzoko Le va a meter Springpack Aquí A tope Y pues Esta base Como no reaccione Se la tira Se la va a tirar Se la va a tirar Acaba de bajar Aquí en la tropa Está focusionando Un poco Y la base Se ha quedado Muy poco de vida Pero este engage Yo creo que Se lo lleva MMI Tiene más bienes Aquí Y tiene que Al menos Salvar estos Medivacs Pues este engage No ha salido muy bien A Gilzoko Pero bueno Vemos que rápidamente Se ha recuperado Sigue estando por encima En población Porque tiene una economía Bastante mejor MMI Está cogiendo ahora La tercera Y eso Le está Le está dando Ahora poca economía Y Gilzoko Pues ha conseguido salvar Esos dos medivacs Que son muy importantes Pero bueno MMI la ha hecho bastante bien Ha conseguido proteger Esta base Lo que pasa es que Ahora tiene que repararla Porque ha estado A puntito Gilzoko A puntito De tirarla Y parece ser Que va a volver A pushear No quiere dejarle respirar Quiere estar todo el rato Por encima Sala que está por encima En economía Y se lo puede permitir Y vamos a ver Si intenta hacer un drop Porque Tiene aquí Mucho medivacs Cinco medivacs Bueno Seis medivacs Y mucho marino O sea que Igual intenta hacer un drop Aquí en la main Y Uff Pues un drop aquí Haría muchísimo daño Pues allá va el drop Un drop en toda la main Pues no le va a dar tiempo A reaccionar A MMI Y este drop Va a hacer muchísimo daño Pero muchísimo daño Porque está llegando ya La línea Empieza a bajar aquí El ejército no puede llegar Y aquí lo está haciendo muy bien Ha hecho un cuello de body Aquí muy bien Y un poco Y está cargando A la kilo marines Y se tiene que ir De ahí Y ha perdido un medica Lleno de marines Pero bueno No ha pasado nada La ha hecho aquí Bastante daño La ha cancelado un poco La recolección Y el Zoco se vuelve para casa Está intentando Molestar muchísimo No dejar que Que MMI Consiga ahí Esos recursos Y vamos a ver La recolección Madre mía Aquí el Zoco saca Como mil Mil y pico más De minerales Bueno de recursos Que el y muchísimo Más gas Perdón Si me lengua la traba Así que Está por encima Totalmente En cuanto a población 120 a 164 Yo creo que el Zoco Tiene completamente Controla la partida Pero parece ser Que MMI Se lanza con todo Muchísimo marine Muchísimo marine Aquí el Zoco Va a tener problemas Si planta estos tanques Va a ser La clave Porque Uff Lo va a tener complicado Y vemos aquí Que se mete steampack Se va por la base Y esta base No va a caer Porque hay muchos VCs Ahí Pero está creando Mucho VCE Y este medieval De aquí Si se distrae Lo va a perder Y está lleno de marines Y otra vez Haciendo daño Molestando constantemente Dándose tiempo Tiene muchísimo tanque Ahora el Zoco Ha cambiado Tiene triple fábrica Y está sacando Tres tanques De tres en tres Vemos aquí Salen los tres tanques Y la investigación De asedio Pues No ha investigado Y puede ser un fallo Fallo horno Porque aquí Esos tanques En moda serio Que hacen mucha pupeta Y vamos a ver Las investigaciones Como van Las tiene el 1-1 Y en cambio Que el Zoco Está ya al 2-2 Y aquí este engage Esos tanques Aquí no van a hacer Mucho daño Porque no están plantados Pues Va a aguantar Gracias a esos tanques Porque tiene muchísimo tanque Pero Ha perdido ahí Todo el ejército De MMI Y parece ser Que el Zoco Va a intentar pushar Ya En cuanto tenga La tecnología De asedio Yo creo que va Se va a tirar para adelante Va a ir a por esta tercera Me imagino Que sabe que es la que más Le produce ahora mismo Esta de aquí La main está un poco tiesa Bueno Tiene minerales Pero como se ha llevado Todos los curritos Después de ese drop Pues lo tiene Lo tiene complicado Y vemos aquí Que tiene Un tanque solitario Y el Zoco Está cogiendo Otra base más Tiene todo el mapa Cogido prácticamente Le sobran los minerales Tiene 3.000 y pico De minerales Está 200 de población Y el Zoco Va un poco Está bastante tranquilo Ahora mismo Está sacando El 1 El 2-1 Perdón El 2-1 De vehículos terrestres Y el 3-2 De unidades terrestres También debidos Pues Ya mismo tendrá aquí Un ejército Todo doblado Y parece ser Que le va a hacer Un drop Ahora sí Lo va a ver aquí Con esta base Esta base Le va a servir De visión Ha visto ahí Los medivacs Y pues como no reaccione rápido Este drop Puede hacer bastante daño Le puede tirar las fábricas Que sabe que es Su clave de producción Y bueno Aquí llega el drop Un drop bastante grande Tiene mucho marine Aquí ha cogido muchísimo marine Los manos Que se ha llevado De esas medivas Que le podrían dar ahí La vida Deja a poco llegar aquí En los supplies Tampoco Segue de muchos Los supplies Y despaciendo ahí Dobles ataques Pues despaciendo Bastante bien MMI Ahora llega El Zoco aquí Con estos tanques Se ha hecho un cuello De botella Y muy mal Ahora tiene que huir De ahí Está cargando ahí No es cuanto Marines Pero bueno El Zoco Se va a reponer Enseguida Va a plantar Supplies A Tutiplen Y la investigación Ya de 3-0 Está prácticamente Terminada Ahora cae un Skain Por aquí Le acaba de ver La base Aquí le ha cancelado Esta expansión De aquí Que ahora mismo El Zoco Tiene una economía bestial Y le ha hecho Otro drop aquí Y le va a tirar Aquí mucho medivac Cae en medivac Cae en 2 Cae en 3 Solo se ha salvado A 1 A duras cenas Que le va a ver Aquí esta base De aquí Esa expansión Y las cosas Muy ajustadas Mucho Marine Y sacando tanques Los dos Lo que pasa Que El Zoco Tiene los tanques Unbradeados Tiene al 1-1 Está sacando El 2-0 Bueno el 2-1 Ya prácticamente Finalizado Y en cuanto lo tenga Y me imagino yo Que se va a tirar Cuenta MMI Causar un poco De sorpresa Tirando estos descombros Y Que buen scan De Gil Zoco Que le acaba De tirar en la cara Y acaba de plantar Aquí estos tanques MMI Y sabe que está Por ahí Gil Zoco Y Parece que se Que va a plantar Aquí en los tanques También Gil Zoco Para evitar el avance Pues no Se tira Se tira Con todo La pilla Los tanques Aquí Sin plantar Tiene que plantar Rápido No A perder Esos tanques Enseguida Con ese Me agitan Run Que bueno Ha dicho ahí MMI Le está haciendo muy bien Le está tirando ahí Le está tirando ahí Le está tirando rápidamente Ahora que Después de ir un poco Tanta los tanques Ahí un rápido Y a la que Estén en asedio Ya Le dan aquí Sus unidades Me van a caer Ahí esos tanques Ya se van a poner Estos UVC Tiene que moverlos rápido Antes de que Causen mucho daño Y no le queda Ya prácticamente El ejército Aquí Estos marines Tirando los últimos UVC Y madre mía Sacando 18 Marines En 18 O sea Ya vuelve a estar A 160 De población Pues madre mía Madre mía Y estos tanques destruyendo Esos pobres marines Que se habían despistado Y el Foco Que vuelve Está un poco ahora Un poco mareado Por culpa de Está haciendo muchísimos drops A la vez No me da tiempo A mí Ni a verlos todos Y por aquí Viene Bueno Nosotros drops Son Medivacs vacíos Pero bueno Constantemente El Foco está aguantando Ahí Y la economía Es muchísimo superior Bueno Ahora se ha igualado La cosa Pero claro El Foco Tiene 8000 De minerales Ahorrados O sea Da igual Que se quede Que pierde Las bases Ahora No le sirve De mucho En cambio La producción De unidades Es muchísimo Más alta Para el Foco Tiene una economía Para hacerlo Y hasta el 200 200 Así que pronto Veremos Que se lanza El ataque Y vemos aquí Que MMA Tiene que coger Esta base Sabe que Se está quedando Sin minerales Sin recursos Y estos tanques Aquí están un poco Desprotegidos Debería plantarlos Un poco Porque están muy cerca De enemigo Y no Te va a coger Aquí estos tanques Bueno Se ha plantado Justo ahí Al filo Y el imposible Se mete un steam pack Y se lanza Se lanza por ese tanque Focusea Y se lo consigue Tirar A la teoría De esos marines Pero Ya le ha servido Para tirarle Ese tanque Que había cogido Un poco más De posición Y ahora Estos tanques Que van a entrar En rango Aquí se va a llevar Un primer ataque Madre mía Los planta Pero ahora Ya Jack aquí Justo Madre mía Caen aquí estos marines Caen muchísimo marines Ahí Estos tanques Están haciendo mucho daño Ha plantado más tanques Aquí Y está la cosa Bastante complicada Ahora para MMA Y el poco Tiene la partida Controladísima Ve aquí Que viene otro pelotón Pero es que Tiene una producción Tan bestia Que no Es imposible De De parar Aquí Y vemos aquí Que se tira Para adelante Ahora sí Pero no Me he distraído Un momento Y madre mía Y lo he pagado caro Hemos visto ya Que en cuanto Le ha tirado Esta base De aquí Ya no había Nada que hacer Y esta primera partida Se ha dado El Gilzoko Una partida Bastante Solida Muy controlada Con muchas bases Por parte de Gilzoko Y nada Pues partida Por parte De los dos Terran Vamos a ver Como se plantea La siguiente partida Vamos a ver Que dice la gente Del chat Vaya partida Acá La gente Está aquí Se ha molado ¿No? Un Terran versus Terran Bastante pepino Ahí Con mucha Mucha batalla Me acaba de confirmar Que es un Best of three Mejor de tres Así que Aún tiene una posibilidad MMI Para llevarse Una partida más Y conseguir Este best of three Pero ahora mismo Gilzoko Tiene ahí La bola de partido Así que Si gana El siguiente match Pues Ya sabremos El vencedor Lo mismo A ver Hay siete personas Viéndolo Si Gilzoko Es español Es del norte Me parece No me acuerdo Si de Bilbao No Asturias No Pero creo que Es de por ahí Del norte Así que Si que es español Si he jugado En un clan Italiano Outer Semper Y vamos a ver Oh Siguiente mapa Antía Shipyard Actualmente Antía Como me gusta Este mapa Es un mapa Me gusta tanto Porque es un mapa Mítico En el que se han visto Dan buenas partidas De MLG Y este tipo De torneos Que este mapa Me flipa Así que Vamos a ver Un segundo match Interesante Y a ver Que dice el agente Del chat Bueno Bueno si Sigue diciendo así Si Es españolitor Pues ahora mismo Siete personas Para ser Un lunes por la mañana Me doy por satisfecho Un lunes a la una y media Aproximadamente Siete personas Viéndolo O sea que Está guay la cosa Voy a retuitear Otra vez O sea que MMI ya está listo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Por aquí Está aquí Vamos a pedir Retuite Y venga Mira Pues Lo que me dice Que ya podemos Empezar Así que nada Chicos Vamos a empezar Este casteo Empezar a cuenta Atrás Go 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 Pues nada Mapa antiga Xibia Un mapa Muy guapo Como he dicho antes Solo tiene una torre Sin nada Y no tiene mineral Ricos Que es el de la WCS Y aquí empieza La partida Acá vamos a presentar A los jugadores Como antes Vemos aquí arriba En la esquina Superior izquierda Vemos aquí El zoco Como Terran De color amarillo Y está jugando Versus I love MMA El Terran de color rosa Rosa claro Rosa el poder El poder es rosa Que está aquí En la esquina Inferior derecha Uy me se me va al ratón Vamos a comentar Un poquito este mapa Es de la WCS Como he comentado antes Aquí en tu main Tienes aquí Una zona de tuberías Que se presta mucho A hacer drops Aquí A chisear un poco A tocar bastante la moral Aprovecharlas Y aquí Supply neutro Como todos los mapas De la WCS Y una expansión natural Que es bastante fácil De defender Tiene una entrada Muy pequeñita Para ser una expansión Aquí plantas Unos supplies Te levantas un muro O plantas un par de bunkers Porque por aquí Te pueden entrar Y te hacen Te pegan toda la vuelta Por aquí Y van directos A la línea de minerales Así que tienes que Andarte con ojo Y poco más Luego ya las terceras Normalmente se cogen En los otros puntos de partida Que son estos de aquí Y este de aquí Y normalmente te vienes Aquí a coger la tercera Que también se defiende Muy bien Si te bajas aquí abajo Las tropas Tienen las dos rampas Es aquí Tienes una rampa aquí Y otra aquí arriba Y las tienes muy bien defendidas Y en el mapa normal En el que se juega En ladder Aquí hay mineral rico Pero bueno Este al ser de la WCS Aquí también es rico Que es muy OP Y poco más Una torre es el naga Aquí solamente en el centro Del mapa Para hacer aquí Behind el musgo Lo malo de esta torre es el naga Que no coge toda la zona Del centro Y te pueden hacer Runways por aquí Por esta zona Y hay que tener controlado Esas zonas Para que no te hagan Un runway Como he dicho No es que el zoco Está scuteando ya Venía a esta zona de aquí Aquí no está Ay el zoco no MMA Perdón me he confundido Y ahora sí Ahora ya tiene El rally point Puesto en el sitio correcto Pero No va a poder entrar Porque el zoco Cerra ya la rampa Tiene ya el doble supply Y la barraca Pero bueno Tiene un supply bajado Así que aún tiene posibilidad MMI de scutear Vemos que ya tiene El barraco en MMI Listo Está evolucionando El centro de manda Comando orbital Ahora la ha visto Y tiene que levantar Ese supply Y no le ha dado tiempo Lo había seleccionado justo Pero bueno Ya sabemos que de aquí Ya no va a salir Svce Ahora está evolucionando Gintzoco Está sacando gas Muy rápido Ya tiene el primero de gas O sea que Igual no va a hacer Esta expansión Como está viendo MMA Va a intentar Pushearle rápido Y el primer marina Ya de Gintzoco Que está persiguiendo A ese Vce Está mareando un poco Y ahora sí Y ahora sí Empieza a migrear Y este Vce Va a caer en breve Le queda un toquecito más Y hasta luego Lucas Está sacando la fábrica Ya la ha visto La fábrica Así que igual Le hace un push A Helions Aunque no es muy habitual En TVT Pero bueno Si se te consiguen Con las 3 o 4 Helions Pueden hacer destrozos Ahora con la moto No veas Y la expansión De MMA Que ya está Al 50% Un poquito más Dizoco Baja un Vce Así que sí Al final va a expandir Y está sacando Reactor Y fábrica Así que vamos a ver Reactor Helion Seguro Vamos Me juego Me juego las pelotillas Y la fábrica Ya está lista El reactor Le falta poquito El 10% Para finalizar Y poco más Vemos que está sacando Doble de gas Ahora MMA 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 Nunca me sale bien Y está levantando Un bunker también Así que doble de gas A lo mejor vemos Rápido tanques Y Lo sabemos muy bien A ver A ver por qué optar Ahora ya ha levantado La fábrica Ha sacado un primer Helion Con el que va a intentar Tocar la moral Y este Vce Se va a cruzar En el camino de ese Helion Y ahora va a sacar Doble Doble Helion Doble Erevion Ahí está Esos dos primeros Helion Que van aquí A parar esta rampa Y vemos que Y el foco Ah bueno Claro todavía no sabe Dónde está Se ha utilizado este Helion Para escutear a la muerte Visto que aquí no hay expansión Que aquí no hay nada He dicho Ah pues ya sé dónde estás Bueno no sabe dónde está Porque podría ser La casualidad De que está aquí Pero creo que los mapas De la WCS Son posiciones cruzadas Y vemos aquí Que el foco Coge la tercera Muy rápido Está sacando la tercera Rapidísimamente Y justo ha finalizado La segunda O sea la natural Y ya está Cogiendo la tercera Así que el foco Opta por una estrategia Un poco arriesgada Está bueno Mientras intenta Hacer un poco de daño Con estos Helions Va a intentar Va a quedar un poco Pero no hay posibilidad De entrar aquí Bueno puede entrar Pero tendrá muchas pérdidas Porque este bunker Está bien puesto Tiene alcance En toda la rampa Así que Se pone la cosa interesante Vemos que el foco También saca ya El laboratorio El Tech Lab Y empezará a investigar Este impact Seguramente Sigue sacando Helions a muerte O sea tiene producción Doble de Helions Y ha sacado El Tech Lab Así que seguramente Sacará esos dos Helions Y cambiará aquí La fábrica Y empezará a sacar tanques Lo que vemos aquí Que de momento Está investigando Tecnología de asedio Pero no está sacando Ningún tanque Y está levantando ya El semi-wall aquí Y sacando el Starport Así que También vamos a ver Meridax Que da mucho apoyo A todo lo que sea bio Y vuelven ahí A las tropas Ultra, Hiper, Mega, Reg, ETOPS Y la tercera Que ya está lista Está sacando ya también Centro de Comando Orbital Este lo ha justo Ahora finalizado Bueno justo ahora no Hace un poquito Pero bueno Y envía unos cuantos VCs Así que está Macreando a la muerte Y si decide Pushear ahora Los MMI Decide hacerse ejército Y pushear ahora mismo Puede estar en serios problemas Y vemos aquí Que expliquea un poco Las unidades Y el foco No sé muy bien Para qué Levanta aquí un muro Y aún tiene posibilidad Si consiguiera entrar Yo creo que puede entrar Aquí y hacer mucho daño En la línea de minerales Porque estos Helions hacen daño Versus ligero 14 Y hacen daño En área Bueno En línea recta Pero bueno Ha dejado aquí Estos Helions Ahí preparados Por si viene algún Pusheamarine Que también Hace bastante daño Pero bueno No son muy efectivos Tampoco Y el primer tanque Que sale ya Para ir el foco La tecnología de asedio Que está Al 80 85% Y la tecnología de asedio Por parte de MMI Y ya está lista Está sacando algún Vikingo No sabemos muy bien Por qué Si lo va a utilizar Para scout O Pero bueno Ha sacado un Vikingo No está sacando Medivacs Y sigue a dos racks Y esto que es Acaba de empezar A investigar La droga La coqueta Así que ahí ya va Esa droga Y esa coca Para estos Estos marines Y estos marauders Vemos que ya tiene Un tanque aquí Plantado Que se estaban pegadas A dos mulas Que van a aparecer Ahí en mi cara Y estos Helions de aquí Bueno No están sirviendo de mucho Creo que no los ve No los ve por poco Pero tiene una buena línea Ahí de Helions Y Ahora de aquí Ya tiene energía suficiente Para sacar otra mula Y empieza A notarse la diferencia En economías Ahora más o menos Están igualados Pero ya se empieza A ser un poco superior Guild poco Y va a pasar como antes Y parece ser que Ahora sí que se tira Acaba de ver aquí Esta línea de Helens Acaba de ver Que MMI se tira Y tiene bastante ejército Mucho marauder Dos tanques En modo asedio Que los puede plantar En modo asedio Y Gizoku no tiene nada Absolutamente nada Tiene aquí triple Cinco barracas Madre mía Hay cinco fábricas Dios santo Pero no me va a dar tiempo No me va a poder aprovechar Porque estos ya Están llegando ya aquí Ya están aquí Y va a ser complicado Acaba de plantar No, no va a plantar Aquí tres tanques Perdón Me había confundido Que aquí esos tres tanques Que van a hacer papilla Aquí el ejército Y madre mía Que destrucción acaban de hacer Aquí Ha reventado ese push Que podría haber sido Bastante efectivo Pero ha plantado aquí Muy bien esos tanques Guild poco Y se ha llevado Ha aguantado ahí bien Y madre mía O sea va Pero va a hacer tanques Pero Pero de una manera exagerada Tanques y herediones Madre mía Estoy flipando Mirad aquí la cantidad De mulas que tiene Está cogiendo aquí Otra base Madre mía Está jugando Guildzoco Yo creo que un poco Sobraete ya Está sacando aquí Doble arsenal Para investigaciones De los tanques No ha hecho Bahías todavía Yo creo que no No está haciendo bio Absolutamente nada de bio Y se lleva esta barraca Por aquí Para escutear un poco Y por aquí había Un Un vikingo Que no Parece ser Que se ha pirado ya Pues Va a hacer una producción De tanques Pero bestial O sea está produciendo Está sacando Cuatro gelions Tres gelions Sacando muchísimo tanque Pese a que La economía Está un poco Justita Y ya está aprovechando Por sacar gelions Y en cuanto tenga gas Se va a plantar aquí Otra fábrica Madre mía Que bestialidad O sea se está haciendo Vikingos Y tanques A muerte Pues No sabemos si se la tiraría Y está cogiendo aquí Otra expansión Pero Dios mío Y un poco O sea está Macreando Pero a muerte Como si no hubiera mañana Y vemos aquí Que también por su parte MMI ha hecho lo mismo De hecho Bueno pues Pues yo también Vamos a ver Y le está atacando aquí Esta expansión de aquí El currito va a caer Y no sabemos muy bien Va a intentar pushar Ahora va a tener Coger visión aquí arriba Sabe que solo tiene manables Que no tiene ningún marine O si tiene Tiene muy pocos Y le gaste Viking aquí Y vamos a ver Vamos a ver Como decide pushar aquí Madre mía Esta la cosa Partía un poco extraña Un terrain versus terrain Un poco extraña Empieza a hacer la base Aquí un poco más alejada Va a poder Tira hacia delante Y se tira con todo aquí Se tira con los tanques Sin plantar Esos serios Que están haciendo Un poco de tapón Y ahora sí Ha conseguido plantar Los tanques Y ahora aquí Ya el ejército Va a hacer Patilla Y hasta luego Lucas Este tanque de aquí Que es el único que queda Ah pero Que tiro maco Pues No ha conseguido salvar Ese tanque Madre mía Y baja aquí Estos vikingos Para tirar Acabar de tirar Ahí esos Ese tanque Que faltaba Y el poco Bueno Se sigue produciendo De cinco en cinco O sea Le van a salir A las cinco tanques Y ya tiene El control del centro Lo que no sabe Es que está fundida aquí Loft MMA Vamos a ver su visión No se pone la visión Ah bueno No Si que sabe que está aquí Así que Vamos a ver Interesante Se pone la cosa Se lleva esta base De aquí MMA Y sabe que esa base Estaba perdida Y madre mía Cinco tanques Están cinco tanques Más en producción Sacando el blue flame Sacando vikingos A muerte Y encima MAKREANDO Bueno Una brutalidad de partida Aquí ya tiene Dos tanques plantados Ese V3 De aquí Que es donde vas Y ahora Casi pierde Ese Ese Helium Pero no La consigue salvar Y tiene aquí Estos cinco tanques MAKREANDO Y se está expandiendo Aquí Aquí Yo creo que está Un poco vacilando Y el Zoco Se está cebando Sabe que era un jugador Un poco De un nivel Un poco más bajo Que él Bueno Un poco más bajo No Bastante Más bajo Porque él es Top Master Y este chico Es Perdón Top Platino No es más jugador Porque Para llegar a Top Platino Hay que saber Pero Claro Hay una diferencia De Platino a Master Hay una diferencia Bastante bestia Y este VC Y este VC de aquí Que no sabemos muy bien Donde va Se había despistado Tiene aquí Esta base plantada Droneando un poco Aquí Saturando Pero es que No va a poder hacer nada Va a plantar aquí Estos tanques Y no va a dejar Que avance aquí En absoluto Este tanque Que coge Ahora sí que ha cogido Y le va a durar Nada Un segundo Y esto es Madre mía Aquí lucha de tanques Va a perder el tanque Pues si Ahora lo ha conseguido perder Uy Le pegaste un pequeño tirón Perdonad Y ahora Y ahora Y ahora Tanto cuerpo Tanto todo Se lanza con todo Pero aquí Estos tanques Lo ha pillado justo Es implantado Y acá Ya perdería Aquí unos cuantos tanques Pero claro Con la producción De tanques que tiene Es que realmente Da igual Y ahora Se va a tirar Con estos tanques Por aquí arriba Le va a desnegar Esta expansión Y madre mía Sigue la producción Sigue produciendo Va sacando manado Desde 4-1-4 Y va sacando Doble tanque Pero Hay tantísimo tanque Que hace Es que no Además ahora aquí Ya no se puede Descercer Tiene que mover Esos tanques de aquí Los avanza Y ataca Avanza y ataca Ahora los va a plantar Aquí justo Para tener más visión Abajo Manados de aquí Que son destruidos Esta fortaleza de aquí Bueno está El comando orbital Que también va a caer Cae un tanque Cae otro tanque Y esta Comando orbital Tiene que moverlo De ahí Porque lo va a perder Mientras tanto Ahora está cambiando Ha cambiado a Tors Tiene 4 Tors Sigue sacando tanques Dos tanques más Y ya está 200% Ahora tiene que hacer algo Aquí Y no lo ha pillado Con los tanques desplantados Tiene que mover así Un poco Para adelante El ejército con esos El ejército con esos Helions Y estos tanques de aquí Que están plantados Están haciendo bastante Pupeta Pero es que ya Lo que no sabe MMI es que aquí Tiene ya un ejército De la hostia Preparado O sea que Se piensa a lo mejor Que pues no Ha dado el GG Ya finalmente Ha perdido esa base Ha dicho Ya Es que ya Para qué voy a seguir Pues no le ha dado oportunidad A Gilzoko De aprovechar ese ejercitado Que tenía Y bueno Clarísima victoria De Gilzoko Yo creo que un poco Va filando Pero bueno Se lo puede permitir Es un jugador bueno Y la toca contra un platino Así que nada Ganado el Gilzoko Vamos a darle el GG Vamos a ver Que le parece A esta gente Si Dice Odin Que es honor ¿No? Flipes tú Odin Uno es Top Master Y está el quinto Y otro es Top Platino Que hay nivel Mal nivel Y Se te había parado El Stream No Pues otra partidaga Como dice El Alucinator Y Hola Tercera Ah vale Que ahora juega Contra Garrick Pues A ver si me da tiempo A castearla Bueno Intentaremos Castear la primera partida Y a ver si me da tiempo Pues nada Ahora otro match Este va a ser más interesante Porque Garrick Vamos a ver Super Phil Es Top Diamante O sea que Está a las puertas De Master Así que va a ser una partida Mucho más igualada Y Pues eso Top Carry Que está ya a tope Está a punto de subir a Master Y va a ser un Terran vs. Zerk Oh si Oh si nena Como me gustan estos Terran vs. Zerk Así que chicos Si Odin que ni me da Con este streaming No están acostumbrados Porque normalmente Jugamos nosotros Así que Pues Están todos ready Voy a parar el streaming Y voy a volverla A